Y desde el área infantil de THC, las propuestas de candidatos. Si en estas elecciones está confundido por cuál candidato votar, le adviene esta letra, pues cada propuesta usted deberá analizar. Tanto Cass, Beatriz, Guillermo Mayor quieren matrimonio homosexual, en cambio París, Osandón y Piñera dicen que eso es algo anormal. Toda la derecha rechaza el aborto, igual como Felipe Cass, también la ADC con Carolina, oiga que con ella no pasa na. Educación gratuita, con esta derecha tú sabes no sucederá, con la Bea podría haber garantía que Guillermo sabe condicionar. Hay muchas propuestas que están dando vueltas para reformar la FP, hay otros que piensan no vale la pena, mejor terminar de una vez. Hay algunos que ven terrorismo en el sur, Osandón ofreciendo balazos, también deudas pendientes como la salud, que difícil es ser candidato. En economía la cosa se lía entre puestas formas de pensar, entre privatistas y los estatistas, Guillermo donde crezca estará. Existe consenso en que el crecimiento económico es fundamental, pero de qué sirve si en términos simples muy mal repartidos será. Delincuencia es un tema importante pa' todos, cuando de justicia se trata. Los ladrones de calle son tan peligrosos como los de cuello y corbata. Y usted está ahora viendo este video que nada le enseñará, porque hay más candidatos que no he nombrado y que vale la pena googlear. Si no juntan firma, es difícil que sigan en la lucha presidencial. O sea, este cristiano con Biblia en la mano y voto se asegurará. De todos los temas que están en paleta, a mí me tiene preocupado la propuesta que hacen que esta planta siga. Estigmatizada, criminalizada, nos lleven en cana como criminales en casa queremos plantar.